¿Qué nos puede decir de la renuncia a la candidatura presidencial del expresidente Jorge Quiroga? Buenas noches Juan, un saludo cordial a toda tu audiencia La verdad es que nosotros vemos al frente mucha desesperación por un tema de odio, por un tema de racismo por un tema de simplemente tratar de proscribir al movimiento socialismo en lugar de hacer planteamientos, en lugar de proponer a la población, en lugar de tener propuestas para salir de la crisis que estamos atravesando que lamentablemente el gobierno de Yanine Áñez nos ha llevado en estos últimos meses por la mala política económica y por la pandemia, donde el desempleo se ha triplicado y lamentablemente esto parece ser que los intereses transnacionales, los intereses por los recursos naturales también están primando en tratar de amedrentar, tratar de... Algunos sospechan que Quiroga recibió una presión externa de otro país para que decline su candidatura ¿Qué piensas al respecto? Sí, precisamente iba en ese sentido Hay una especie de desesperación al frente y una suerte de tratar de obligar al resto de los partidos políticos para que se unan a la candidatura de mesa Creo que los que establecen y los que pregonan el tema de democracia pues en base a amenazas, en base a chantajes, en base a todo lo que nos han acostumbrado en los años 90 en lo que corresponde a políticas neoliberales el tema de megacoaliciones, el tema de poca representatividad en el país hace de que tengan este tipo de actuaciones Lo mismo ha sucedido con Acción Democrática Nacionalista con su candidata han tratado de que se baje de la candidatura En fin, reitero, la posición democrática parece ser que no existe al otro lado sin embargo para nosotros no nos quita el sueño nosotros continuamos trabajando, proponiendo a la gente tenemos un plan para salir de esta crisis que se denomina Vamos a salir adelante que es una luz al final del túnel porque conocemos la realidad del país tenemos como un candidato a uno de los mejores economistas del país reconocido internacionalmente y tenemos un plan integral para ello nosotros nos estamos dedicando en todos los rincones del país haciendo conocer nuestras propuestas, socializando nuestras propuestas para salir adelante por eso te decía al frente están haciendo ciertas cosas simplemente por un tema político por un tema de odio por un tema de racismo por un tema de interés partidario, político y está claro que no les interesa a la población simplemente es mantener el golpe de estado que ha llevado este gobierno y desde luego tener una tajada de ese poder que obviamente está detrás de todo esto ¿Piensa que los que iban a votar por Quiroga el domingo ahora votarían por Mesa? Bueno Quiroga no tenía tampoco mucha mucha representatividad en cuanto a intención de voto por eso te decía para nosotros independientemente quien esté al frente porque para nosotros las otras seis tiendas políticas son lo mismo representan a la derecha representan a a unos grupos que tienen intereses empresariales privados Y eso se refleja en los discursos porque las otras tiendas políticas se oponen a lo más y ustedes tienen propuestas sin necesidad de oponerse a alguien Exactamente como te decía ellos representan aquello y nosotros representamos al trabajador representamos a la clase obrera representamos a toda esa población que desde siempre ha sido marginada y tenemos también el apoyo de esa de esa gente por eso es que vemos nerviosismo al frente vemos una suerte de desesperación por querer tener unos cuantos votos más pero lo que nosotros vemos en las calles en nuestras concentraciones en las marchas en las caravanas es un apoyo mayoritario la gente nos pide de que retomemos y recuperemos la patria recuperemos la democracia porque se ha perdido en estos meses con todo lo que han hecho de tener un país con estabilidad política, económica y social ahora lo hemos perdido y obviamente la gente se da cuenta de eso por eso es que todo lo que te acabo de señalar ese apoyo mayoritario se siente en las calles ¿Hay posibilidades de que ganen en primera vuelta o sí o sí va a haber segunda vuelta? Nosotros estamos seguros y confiamos en la población por eso es que estamos empeñados en continuar socializando nuestro plan de gobierno que está enfocado en el inmediato en el corto plazo en el mediano y en el largo plazo es un plan integral para generar empleo para generar ingreso y en los últimos días que estamos de campaña vamos a continuar socializando este plan con toda nuestra población que eso es lo que quiere en el fondo no quiere un tema de odio no quiere un tema simplemente de porque no vuelva al más porque ese es el planteamiento que tienen al frente simplemente que no vuelva al más más allá de eso no le proponen nada al país no le proponen cómo salir de la crisis no le proponen cómo generar empleos y pues eso también se da cuenta la gente por eso nosotros estamos seguros que este 18 de octubre vamos a dar una gran sorpresa a todo el pueblo boliviano para recuperar esa estabilidad para recuperar esa democracia muchísimas gracias muy amables gracias a ti Juan un saludo cordial a todos los que nos escuchan gracias a todos los que nos escuchan gracias a todos los que nos escuchan